¡Segas! 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 ¡Fía! ¡Oye! Para Oscar, el Señor es Paraguay con cariño para ti Estos tus ojitos ya han empezado Tu dulce mirada, mamá, bien hipnotizado ¡Esta! ¡Esta! Que te juro que te quiero Que sí, sí me moriría Y me faltará tu amor ¡Esta! ¡Esta! Que te juro que te quiero Que sí, sí me moriría Y me faltará tu amor Con esos ojitos y chistos que me moriría Me moriría de amor ¡Vas a ver la familia, Ryan! ¡Ah, sí! ¡Oscala! Estos tus ojitos ya han empezado Tu dulce mirada, mamá, bien hipnotizado ¡Esta! ¡Esta! Que te juro que te quiero Que sí, sí me moriría Y me faltará tu amor ¡Esta! ¡Esta! Yo te juro que te quiero Que sí, sí me moriría Y me faltará tu amor ¡Ah, sí! ¡Vámonos, familia Reyes! ¡Básalo, sí! ¡Básalo! Que siga la cumbia Para bailar con el sal Que siga la cumbia Para bailar con el sal Que siga la cumbia Para bailar con el sal Que siga la cumbia Para bailar con el sal ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suena! ¡Sí! No sabías parar, no sabías así, turismo ¡A turismo! ¡A turismo! ¡A turismo! ¡A turismo! ¡A turismo! Para volar a tu lado Simbres como el viento y no descarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver ¿Dónde te fijas? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los hombres? Con cariño para la historia, con sentimiento para ti Por de completo amorcito, me dijo a ti mi amor, pero ya era muy tarde y no volvía mi amor Acabo de ir desesperado, porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue El apagón siempre la culpa, de que se fuera mi amor, tal vez ella no me amaba y no fue esta decisión El apagón y su cariño, en terrible oscuridad, solo sé que nunca vino, se me fue ¡Ven! 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 ¿Por qué? Por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, nunca, pero nunca se abandona el cariñito Ay, cariño, nunca, pero nunca se abandona el cariñito Ay, cariño, nunca, pero nunca se abandona el cariñito Ay, cariño, nunca, pero nunca se abandona el cariñito ¡Suscríbete al canal!